El orgullo se le nota en la mirada al depositar su voto en la urna electoral. Una de las pioneras que la custodian es su hija. Esa es mi hija. Desde pequeñita, desde los primeros grados escolares, siempre he estado apoyando las urnas, conjuntamente con su madre que está en la mesa electoral. Siento un orgullo grande y ver ser el primero y que ella me vea también, para mí me enorgullece. Es un orgullo y también una alegría que mi padre haya sido el primero en votar, porque para mi familia es importante todo esto para ellos. Y antes de ejercer su derecho al voto, pasó por la mesa electoral donde trabaja su esposa. No es primera vez que estamos, es un colegio, los que los conformamos, que ya llevamos años. Mi niña hace, desde que comenzó la primaria, preescolar, ya mañana comienza la secundaria, o sea que son muchos años participando en las elecciones. Pero antes de eso, formaba parte del grupo de trabajo comunitario, entonces era la niñita que traíamos a declamar, a recitar, a una actividad patriótica, una actividad cultural. Me siento muy orgullosa de que ella esté ahí integrando la mesa electoral, porque es un orgullo, porque es mi madre y yo la quiero mucho. Quizás el día de mañana sea mi relevo, es la formación, inculcándole siempre esos valores, tanto mío como del papá. A los pocos minutos llegan los abuelos. Cuando yo llegué ahí, entré, sentí algo muy grande, como madre, como abuela. Mi nieta, es mi nieta menor, y allí mi hija. Estoy muy orgullosa. La niña desde niñita siempre también, desde que estaba en preescolar, siempre nosotros somos, siempre nos ha gustado ser los primeros en votar. Hoy es un día maravilloso para todos los cubanos, nosotros nos sentimos muy contentos, nos gusta ser los primeros. Y no termina mi sorpresa, cuando entrevisto a la otra pionera y me dicen, su mamá es vocal de la mesa electoral. Para mí es un orgullo gigante estar aquí estudiando estas urnas. Mis maestros me dicen que antes quienes las cuidaban eran los policías, y ahora somos nosotros los pioneros. Es la tercera vez que ya ella está en ese lugar, porque también, bueno, como la madre sigue el camino de la mamá, es revolucionaria. Estoy muy orgullosa, porque ella está siguiendo el camino de nuestra revolución. Sé que en otros colegios se repetirán historias parecidas. Para mí es muestra de la influencia de la familia cubana, que siembra en sus hijos la continuidad de nuestro proceso eleccionario transparente y democrático. Julian Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.